¡Adiós! 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 ¡Sincomunal que Dios haircare presidente! ¡Adiós! ¡Sí! A la cabeza abrirle las puertas a veces chica mi corazón No sé si te lo siento es mi alma No sé si te lo siento es mi alma A tu rato feliz de vida No hay tan amedad de vida No estoy en que vayamos con el mundo Si no hay ocupación a todo el amor A tu rato me alimenta A tu rato me pierde cuenta A tu rato la gente quiere hablarles A tu rato me llamo a tu rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!